Se pasaba Medina, va Vitale, hasta el fondo se iba, a ver que hace Vitale. Vitale, tira el centro Vitale, sonido a Sanpedre. ¡Gol! La Juventud Unida, los 12 minutos sigan los 12, por el camino. El equipo de Entre Ríos, el equipo de Gualeguaychú, lo hizo el goleador. Lo hizo Sanpedre, hacía mucho, que lo convertía. Bueno, ahí está señores, lo dijo la señora Lamas.